¡Hola amiga! Yo soy Bani, bienvenido de nuevo a mi canal. Como viste al inicio, hoy tenemos pues una demostración de cómo funcionan las nuevas paletas de Perplex. Estos son nuevos lanzamientos que tenemos el día de hoy, así que vamos a comenzar hablando un poquito de esto. Yo conocí a Perplex porque ellos tuvieron la cortesía de invitarme al MOA allá en Guadalajara y cuando llegué al stand me llevé una grata sorpresa, ya que como no tenía conocimiento muy bien de la marca, o sea, conocía los productos pero jamás los había probado, pues obviamente lo que quería hacer era eso, llegar y probarlos. Vi en su stand que tenían bastantes paletas y dentro de esas paletas, obvio estaban estas, pero estaban ya también los productos que normalmente ya están en el mercado y me dispuse a estar jugando con ellos y vaya que me encantaron. La paleta que más me sorprendió y que me muero por comprar es la paleta de rubor con contorno. Está de infarto la pigmentación, la verdad está muy muy cañona. También otra que me gustó cañón y que también quiero tener porque quiero tener es la paleta de ojos, la Rebel está intensa, tiene una pigmentación chicas de otro nivel, siento que no le piden nada a ninguna marca pues de alta gama. La verdad eso es algo que me ha gustado mucho de Perplex, que son accesibles, el empaque es muy muy padre, o sea, tan solo vean esto, el diseño, el empaque, la pigmentación, la calidad es muy buena y además son libres de crueldad animal. Entonces ya con eso se ganaron mi corazón y cuando nos veníamos de regreso, ellos también tuvieron la amabilidad de regalarme estas paletitas para que las probara. Ya hice un look para Instagram, si no me sigues en Instagram, por aquí te dejo mis redes sociales para que vayas y me sigas, porfa. Y como pueden ver por allá, hice un look utilizando una paleta en cada ojo y también me puse el iluminador más llamativo. De hecho me puse los tres, pero el que se notaba más en las fotos era el más llamativo. Y vaya que pigmentan también de otro nivel, están muy muy bonitos. También con estas paletitas venía esta postal, parece postal, pero atrás viene la descripción de cada paleta. Así que les voy a decir rápidamente lo que dice, lo más esencial, lo más importante, es que por ejemplo la Head Trip, que es la de iluminadores, se puede usar tanto seca como mojada, o sea que te puedes poner primero el fijador y luego el iluminador o viceversa. Y también la puedes aplicar tanto en ojos, cara y cuerpo. Eso habla muy bien de una paleta, porque recuerden que a veces cuando tienen partículas un poco más grandes, no son recomendables para los ojos, porque se pueden meter y te pueden lastimar pues tu ojo, tu córnea. Y de la paleta Supreme Glamash y Double Gangsta, lo más relevante es que ambas tienen 18 sombras de ojos y pigmentos prensados. También son de larga duración, fáciles de difuminar y su fórmula es de alta pigmentación. Además tiene cuatro diferentes acabados, que son el ultramatte, el satinado, metálico y holográfico. Así que les voy a enseñar rápidamente cómo se ve cada paleta por dentro. Ambas, de hecho todas, traen espejo. Vean qué bonita está. También les voy a dejar los clips de cómo se ven ya los swatches en el brazo. Y no tiene nada de primer mi brazo, así tal cual. Y la neta sí tiene una muy muy buena pigmentación. Ahora, ya que vieron las sombras, vamos a pasar rápidamente a hacernos un look. De igual manera, me voy a estar haciendo un ojo diferente para que vean la pigmentación. Esto va a ser totalmente diferente al look que hice en Instagram. Así que no esperen lo mismo, amigas. Vamos a ver qué sale ahorita, vamos a improvisarlo. Y me voy a estar poniendo también los rubores para que vean cómo se ve en cada lado de mi piel. Así que vamos a comenzar. La parte de los ojos lo voy a hacer así sin sonido y lo voy a hacer con edición súper rápido, solo para que vean la pigmentación. No me voy a hacer súper extenso. Quiero hacer lo más corto de este video. Y el propósito de esto es que ustedes vean cómo funcionan los pigmentos. Así que ahora sí, comenzamos. Bueno, vamos a comenzar esta parte haciendo el ojo del lado derecho con la paleta Supreme Glamash. La verdad está súper bonita. Se me hace una paleta muy de día porque tiene tonos rositas, tiene tono turquesa, naranjas, corales. Tonos muy bonitos, muy suaves. Que puedes bien llevar en el día. Aunque también tiene uno que otro oscurito con el que puedes transformar totalmente tu look. Vean qué fácil se difuminaron las sombras y lo pigmentadas que están. La verdad me encantó mucho esta paleta para el día a día. Ahora, la paleta siguiente que es la Double Gangsta. La verdad me gustó muchísimo porque es una paleta súper colorida con colores más dramáticos, más intensos, pero también se difumina muy, muy bonito. La verdad me encantó mucho la sección que tiene de metálicos. Son colores como muy... con muchas partículas de diferentes tonalidades. Entonces como que le da un look muy diferente. No es como la sombra clásica que vemos metálica o satinada. Eso me gustó muchísimo. Eso sí, batalló un poquito con el azul porque siento que el azul no tenía tanta pigmentación, pero quedaría genial como topper. Yo me la imaginaba un azul más intenso, pero no era el azul que yo creí. Entonces al final no es una sombra mala, pero es una sombra que a lo mejor sí necesita una prebase. Pero vean las otras metálicas que también tienen. Puedes crear una combinación de colores muy, muy bonitas sin necesidad de estar agregando otros productos que no sean solamente las sombras de la paleta. Otra cosa que me gustó es que la primera pigmentan cañoncísimo. Las dos paletas. O sea, no hay ninguna paleta de esta colección que me haya defraudado. La verdad está muy bonito. Ahora sí, ya regresé con todo esto terminado. Me puse pestaña mink falsa, un poquito de rímel y también me puse delineadores. En este lado traigo un verde que casi no se nota y en este traigo un lila. Siento que en cámara no se nota tanto, pero en vivo sí se nota y se ve muy bonito el contraste del delineador. Ya para finalizar vamos a pasar con el iluminador. Así que voy a estar utilizando esta brochita. Tengo estos tres iluminadores. Este es dorado, este es un poco más duraznito y este es el rosa potente que les digo. Y vamos a empezar con el duraznito. Este me lo voy a poner en la nariz. No es por nada, pero me gusta este iluminador. Tiene esa apariencia de efecto mojado que se me hace y se ve muy muy bonito. Tiene pequeñas partículas que son como rositas, plateadas, azulitas. Sobre todo rositas y azulitas. Como lo gráfico hace un efecto cuando me veo de cerquita y se ve muy muy bonito. Y voy a pasar con el color doradito. Me lo voy a poner de este lado. Vean, vean. A esto me refiero cuando se ve súper potente. Y como no me cayó nada de sombra aquí, me encanta mucho más. Porque puedo acercarme esto sin miedo, que se me vaya a batir. Siento que hasta le hago con cuidadito porque sí está súper potente. Vean qué bonito. Siento que si le das un poquito más, híjole, esta cosa te va a hacer brillar casi casi en la oscuridad. Porque vean, también tiene ese efecto como mojado. Me gusta. Y vean, cuando les digo que sí resalta un poco la textura de la piel, no les miento. Pero a mí no me causa ningún conflicto. Mientras tenga ese efecto mojado que me gustó, no me importa que se me vea que tengo poros y así. Porque todos los tenemos. Simplemente es gusto de cada quien mostrar o no mostrar. Y hasta estoy pensando en ponerme otro poquito más. Porque, ay, qué bonito se ve. La verdad se ve muy, muy bonito. Me lo voy a poner hasta esta parte. Ya voy a quitar el excedente y vamos a pasarnos con el rosa. A este sí hay que tenerle cuidadito porque sí es muy, muy escandaloso. Vean nomás, de este lado como que no se nota tanto. Pero sí, sí se nota. Vean esto. Esto de noche se va a ver espectacular. De día no me convence ponérmelo. Pero de noche sí. Estoy usando bien poquito porque en serio a mí sí. Pues sé que este no es un iluminador como para el día. Para la noche esto en un antro o algo así se va a ver espectacular. Pero en el día, imagínense que ahorita me voy a ir así. Van a decir, está loca, qué carnaval se va. Y me gusta que se integra muy bien con el maquillaje. O sea, esto es como si fuera una especie de topper. No es como el iluminador en que se te ve la marcota. No, siento que se adecúa muy bonito este rosa. Me encanta ese efecto mojado. No puedo con ese efecto. En verdad, está súper, súper bonito. Si te vas de fiesta, tienes que ponerte este porque te tienes que poner este. Y vean esto. No, o sea, yo saldría así sin ningún problema o así. Porque me gusta ese efecto. Y este yo decía, no. Ahorita estaba pensando, no, no me voy a ir así. Es demasiado escandaloso. No me importa. Se ve súper bonito. Ese efecto mojado me encantó. No, no puedo dejar de mirarme. En serio, se ve espectacular. De verdad que estas paletas me han encantado. Independientemente de la relación que tenga con la marca, se las súper recomiendo. Eso sí, ojo, si a ti no te gusta que se note un poco la textura de tu piel. Porque entonces esta paleta no es para ti. Pero si a ti te gusta ser el centro de atención, brillar en la fiesta. Mira, mija, de lo que te estás perdiendo si no tienes esta paleta. La verdad está buenísimo. Voy a ponerme el fijador para que ya vean el resultado. Y regreso con mi conclusión de las paletas. Y ya para finalizar. Ahora sí, ya se me está secando. Y vean. Creo que ahora sí ya se ve más entremezclado. Siento que se apagó un poquito el brillo ya de los iluminadores. Al menos este, sí como que ya no brilla tan exagerado. Pero se entremezcló mucho mejor. Y me encanta en verdad ese efecto mojado. Es para mí de otro nivel. Me encanta. O sea, vean. Gustos de cada quien, pero a mí sí me gusta. Me veo usando esto para una fiesta de noche. Algo en lo que quieras llamar la atención definitivamente. Si tú lo quieres como en el principio más potente. Sí te recomiendo que primero pongas el fijador y luego el iluminador. Mientras, a mí me gusta así. Porque siento que es un poco más discreta. Aunque de discreto, vean. No tiene nada. Conclusión. Mi favorita. La de iluminadores. Aunque si tú quieres más potencia de la que ya se ve. Te recomiendo el fijador y luego el iluminador. O iluminador, fijador y otra vez iluminador. Ya depende de los gustos de cada quien. Y con respecto a las paletas. Las dos me encantaron. Están buenísimas. Puedes complementarlas y hacer un solo look. O llevarlas por separado. Y de todas formas vas a poder hacer looks muy, muy padres. La pigmentación, como vieron. Fabulosa. Pues se gastó un aloe sin necesidad de primer. Entonces eso es algo que agradezco demasiado. Me encantó. Estas las pude usar como topper sobre el azul que había puesto de base. Y esta la pude aplicar directamente con una brocha plana. Y no hubo ningún problema. Se adhieren muy, muy bien a tu ojo. Me encantó los colores. Y otra cosa que les quiero contar. Es que se remueven súper fácil con el desmaquillante. La primera vez que hice el look para Instagram. Me desmaquillé súper, súper rápido. No me manchó el párpado ni nada. Porque luego hay sombras que vienen tan pigmentadas que se te adhieren a la piel. No me pasó eso. Entonces es algo que le agradezco mucho. Porque a mí sí me interesa el cuidado de la piel. Porque siento que ya estoy en esa edad en donde mi piel es importante. Entonces siempre hay que saber que se puede aplicar uno y que no. Entonces, chicas, este fue el resultado. Juzguen ustedes mismas. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les gustó la pigmentación? Cuéntenme en los comentarios qué les parecieron estas paletitas. Y cuál les llama más la atención. Recuerden, les voy a estar dejando mis redes sociales. Para que vayan y chequen tan solo en Instagram. Los videos súper cortitos que estaré haciendo de diferentes looks. Y en el blog para que les cuente yo un poquito más detalles. Precios. Dónde lo pueden conseguir. Y mucho más. Bueno, yo ahora sí me despido. Nos vemos muy pronto en otro video. Y no se les olvide regalarme un like, suscribirse en el botoncito rojo. Y nos vemos en la próxima. Adiós.